Hoy, que duerme en el alma, pues te irás y jamás volverás a mí Ya, ya no quedan más lágrimas, con su adiós ella se los llevó Y las horas han borrado de la M nuestro, y mi corazón tatuado en el árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido, corazón no me hagas más sufrir, así Yo soy César Hernando Sotelo, Pacho del Pez, para Estadio Miguel